Yarruel, Vizcola, ahí otra vez intentando, el número 6, Saico, Saico el remate, gol, 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 de Edmonton. Señores, Saico, que le venía pegando malísimo al balón, acaba de clavar el esférico prácticamente en un ángulo de Revers. De otro partido fue este gol. Demasiado fácil ese gol. Fíjense, lo vamos a ver de aquí. Todo el espacio, miren. Todo el espacio. Justo al ángulo, yo no creo que, ni creo que le haya apuntado a ese lugar, porque fíjense. Cómo gira el balón, toma una comba y se clava en el ángulo superior derecho. Bueno, así están las cosas a los 26.